Bueno, ha sido un buen fin de semana. Se conjugaron varias cosas, digamos. Un fin de semana largo. El rally que le dio comienzo al movimiento en Córdoba a partir ya del jueves a la noche. Y el desafío de Río Pinto, que también es un clásico, que de alguna manera se vio empañado en los medios por el potencial del rally, pero que es el evento ciclístico más importante de Sudamérica. Entonces, fue un fin de semana con mucho condimento. La estrella fue Punilla, porque el epicentro del rally fue Carlos Paz, porque el Río Pinto también es en Punilla Norte, pero toda la provincia tuvo su movimiento. Hacemos un balance, estimamos que hubo alrededor de 200.000 turistas dando vueltas por la provincia, con un promedio de estadía de dos días y medio de estadía, con un gasto per cápita. Hemos sido mesurados, hemos tomado el mismo gasto per cápita que el año pasado para esta época, y que el año pasado fue de 980, en realidad en 2000 nos va a dar una facturación de la actividad de 500 millones de pesos. ¿Un porcentaje de ocupación aproximadamente? Y ha estado muy completo Carlos Paz y lo que es Punilla Norte. En el resto, hasta el 40, 50%, según la zona, Villasca en el verano, anduvo promediando el 54, 55%. Tras la sierra anduvo cerca del 40. Tras la sierra incluso el rally influyó un poco menos porque tuvo un solo tramo, a diferencia del resto de los valles. Pero ya te digo, el balance numéricamente, 500 millones de pesos es una buena noticia para la actividad.